MNAS, muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ay bomba Cosita, cosita, dame tu cosita Hidoma, cosita Dame tu cosita, ah, hiroma Cosita, cosita, dame tu cosita Hidoma